Yo me pongo rabioso, me da la cosa, como un mayullero mientras se meta. Ojalá que te diera y te quedes ahí frío. Pues que me dé, pero me da por justicia. Y a quien le van a dar aquí está por debajo de la lengua, tú sabes a quién es. Sí, ya me di cuenta, inmediatamente le comenzaron a dar a S. Siles, lo cruzaron con tremenda plancha, le dieron duro con la derecha y ahora lo meten de espaldas en la esquina y le llueven las patatas encima. Todas estas cosas son muy importantes, aquí se complica la situación con el uso de objetos contundentes. Uy, codazo luego de ese envión de espaldas contra la esquina. Oye, tú le preguntaste a Dean por qué te vi de lejos, yo no me acerco, ¿cómo estaba James Ellsworth? ¿Qué te dijo por fin? Me dijo que el muchacho se va a recuperar y que en este momento seguramente va a estar viendo la paliza que le están dando a S. 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 Ok, pero ¿se va a recuperar pronto o en unos 10 años? Conociendo el espíritu, el coraje, la calidad humana de James Ellsworth. Bueno, yo les digo, no sé cuándo va a regresar, pero sí muy pronto. Ahora es súper estrella, ahora se puede quedar en su casa por 10 años y le pagan, cosa que sería de verdad bastante beneficiosa para muchos. Y comenzaron a llover los objetos. Y aprovecha la silla y castiga S. S. Las manos de Ambrose. Ahora, yo estaba en España y estaba viendo el programa por televisión SmackDown Live y todo lo que le pasó al señor Ellsworth es culpa absoluta de Dean Ambrose. Por eso se siente tan mal. Él mismo lo ha dicho. ¿Y quién no se va a sentir mal? Sí, él es el que ha sido como su padrino. No puede ascender S. S. Tampoco puede ascender Ambrose. Derecha en la cabeza para Ambrose. ¿A dónde vas, muchachito? Lo hacen descender. Nuevamente el intento de Ambrose. No puede subir. Antebrazo en toda la mandíbula para él. Aquí está en el pecho. Sabrosa la panquequita. Sabrosa. Cruzan a esa alfaza por debajo de la escalera. ¡Oh! Pero de regreso le tiraron la escalera encima, papá. Y lo que dije en la lucha del Miss, lo repito en este momento. Esta es una lucha donde el campeón no tiene que perder por conteo de tres ni rendición, sino simplemente porque el otro sube más rápido la escalera. La suya afuera. No, justo, chico. La acción ahora, desenvolviéndose en la zona de ringside, en control del asunto de Dean Ambrose. Contra el metal de la escalera rebota AJ Styles. Subir una escalera es mucho más fácil que el conteo de tres sobre Styles, por rendición. Lo hacen resbalar sobre la mesa y sobre ello una silla del metal impactando nuevamente la cabeza de Styles. Hay una mesita en el panorama inmediato. ¡Oh! ¡Qué bien! Está utilizando los objetos de la lucha Dean Ambrose. ¿Te has dado cuenta que para donde mires hay mesas, hay escaleras, hay sillas? O sea que en cualquier momento pueden llevar esto a donde les dé la gana y van a encontrar siempre algo legal, perdón, que se pueda usar. Mira, Styles, permíteme presentarte a esta silla. ¡Ay! Para que la conoce de Sergita. Dean Ambrose conoce esta clase de luchas. Obviamente lo estamos viendo. Ya vemos, demorándose mucho de incorporarse a Styles. Aunque Styles es una superestilla comprobada a nivel universal, para mí de los mejores en este momento en el mundo entero. ¡Oh! ¡Sobre el piso! Mucha de este tipo en WWE. Eh, mejor dicho, me corrijo. Fue sobre la parte metálica de la rampa, creo. ¡El Chichero! ¡Oh, oh! Está enterito, está enterito el medio loco. ¿Qué digo, el medio lunático? ¿Qué digo, Dean Ambrose? ¿Y cómo está Styles? ¿Ah? Bueno, yo pienso que está estrategia. Yo creo que sí, tengo que creerlo, ¿no? Hay que ser positivo hasta el final. Sí, claro. El hombre está también que se quiere acostar un poquito ahí sobre la mesa para descansar. Y le va a caer algo pesadísimo desde lo alto de esa escalera que tiene como, ¿qué? ¡15 pies! Pero así no gana, no lo olviden. Eso no tiene nada que ver con una lucha de TLC. Amigos, y lo que ustedes están viendo está lejos del ring, ¿eh? La acción se traslada a una zona allá como a 30 pies de nosotros entre el público. Así es, justamente lo que decía, hay mesas, escaleras y sillas y tachos de basura. También. Eso no es parte de las reglas. Como dicen en Puerto Rico, zafacón y la basura, pues, hay que echarla en el tacho. ¡El pipote, decimos en Venezuela! Muy bien. El tacho o galón de basura, como quieran. Pero bueno, ¿qué es esto? Que le sirve de sombrero a Styles. Esto le está quitando, papá, lucidez al evento, embasurando la situación. Bueno, yo creo que el propio Styles ha encendido a ese nivel, ¿eh? ¡Toma, derecha a la cabeza! No sé de qué hablas, de verdad, no sé de qué hablas. Nivel basura. Ataca a Dean Ambrose. No entiendo lo que dices, ¿cómo puedes hablar del fenomenal? Exacto. De esa manera. Si es el fenomenal, pero, como te dije, no tenía que haber recurrido un golpe bajo. Y eso es lo que ha enfurecido a Dean Ambrose, quien perdí ese en septiembre, el campeonato, debido al foul cometido que él abre tu novio por parte de Dean Ambrose. Es que, sí, Dean Ambrose siempre ha sido reconocido como el niño bueno de la escuela. Pero, hey, es lo que tú dices, si yo soy un malo, yo no voy a inventar nada, pero ¿por qué pretende ser el bueno como Styles y luego hace semejante marrullería? Styles nunca ha querido ser el bueno y quiere ser el mejor técnico en esta compañía, cosa que ya es. Técnico. Claro que sí. Pero un técnico no patea los testículos. ¿Existe en decirlo? No importa, está bien. Eso lo dice la Real Academia, así se llaman, ¿no? Ataca a Styles encima. ¡Súper lazo! Definitivamente se necesita mucho más para terminar con un aguerrido fenomenal. El público comienza a corear a su favorito y están divididos. Derecha en la cabeza para Dino. Dino regresa ahora a la zona nuestra, frente a nuestra mesa. Es un hombre de hierro, un hombre que ha resistido, resistirá cualquier tipo de envite. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, 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 mira. Arremete Sal, sí. Se comió la barricada, se apartó del peligro Dino y ahora le abre el compás y lo deja garpe solamente sobre el filo de la barricada. ¿Te acuerdas cuando lo hizo parecido en la cuerda superior y lastimó a Styles en sus toronjas también? Se está armando con una silla y viene con malas intenciones tomando impulso. O sea, que lo que tú llamas una bajeza simplemente fue una venganza de Styles porque ya se lo habían hecho a él. Aquí todo lo que se está usando es legal y válido. Viene Tomasilletazo. Y cae pesadamente Styles. ¡Wow! Bueno, le puso tanta salsa picante a los tacos que siguió del arco por encima de la barrera, Ambrose. ¿Tú escuchaste ese sonido? ¡Claro! Carlos, aquí frente a nosotros. ¡Eso es espantoso! ¡Campadre! No sé qué va a pasar aquí. ¡Oh, no, no, no! Va a encontrar la fórmula para subir, que es lo que importa. Estaba asegurándose de que Styles queda tan descoñingado que no pueda siquiera acercarse en este momento. De eso se trata. ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, caballo! ¡Vamos, caballo! Y derriba a Dean Ambrose, que se castiga la garganta contra la cuerda inferior. ¡Hasta chúpate esa, papá! Y amigos, aquí la gente puede decir, los que están aquí y en el mundo de la televisión, hasta la noche más inolvidable de mi vida. ¡Oh! ¡La escalera encima de Dino! Una noche como TLC, obviamente, ofrece grandes expectativas al universo. Y no hay nada mejor que ver algo que realmente te está sobrepasando las expectativas que tenías en tu cabeza. Y en este momento nuestro universo, frente a W2B Network, debe estar así. ¡Oh! Sí, en el filo de la silla. ¡Uh! ¡Escalera bien utilizada, porque se trata de TLC, cortesía de Styles! Ahora, debería agarrarla rápidamente para comenzar a escalar. Pero claro, con todo respeto, señor Papaúpa, es usted quien decide cómo hacer las cosas. Obviamente él sabe que tiene que aniquilar prácticamente al rival. No puede darse el lujo de que le obstruyan el camino. ¡Uh! ¡Un castigo dolorosísimo de espaldas contra la escalera para Dino Ambrose! Y es tan completo que no solamente para mí es de los mejores técnicos que existe hoy día en esta industria. Es un hombre con un gran arsenal, gran fuerza, gran capacidad mental, gran verbo. Es muy completo. La parte de que ostenta también una gran velocidad cuando se desata con el conocimiento que tiene de las artes marciales en mixtas, sálvese quien pueda. Y hay que darle crédito porque es cierto. Tiene bajo control ahora a Dino Ambrose. Desde que llegó aquí, AJ Styles, desde el primer día del universo, le abrió los brazos para aceptarlo, para reconocerlo, para sentirse feliz de su presencia. Oh, peligro, 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 pero no se deja arrastrar, no se deja llevar Dino. ¡Oh, peligro, peligro! Rodillazo para él. Fren Ambrose. Contra ataca. Derriba Stiles. ¡Oh, oh! ¡Resortero! ¡Y contra la escalera va a parar y luego por encima la tercera cuerda se lastima contra el mismo filo de Ryn! ¡Termina fuera Stiles! Aquí, papá, para ser buen campeón se tiene que aprender a batear y también a recibir, a cachar, como decimos en Venezuela. Y es lo que está haciendo Stiles. Y está sirviendo de buen cacho. Buen receptor, receptor de dolor. Miren eso. ¡Toma! Es parte del juego. Tú me das y yo te doy. Soy bueno dando, pero también tengo que ser bueno aceptando y recibiendo. Del cielo le cayó una escalera a Stiles. Es el acero implacable haciendo estragos en la piel y el hueso de un ser humano. Ahora, tenemos alternativas. Miren, escuchen. Yo no quería ver eso. Ah, por eso quería seguir hablando. Pero claro, Camilito. Hay que verlo. El público quiere verlo. Bueno, pero no. Y escucharlo. Yo tengo palabra también, ¿no? Un poquito de voz, por lo menos. Bueno. Evidentemente la estrategia no es de escalera en este momento. ¡Oh! ¡Cómo! ¡Silletazo brutal! Descomunal en la espalda de Dino. Bueno, encontró la salida. Y después que pensábamos que Dean Ambrose tenía el camino despejado, nos equivocamos. ¡Oh! Con el filo de la espalda de la silla, el abdomen, el castigo. Y ahora queda lista la espalda. ¡Y toma! Cosa que me encanta, debo agregar. Ahora, ¿él pensaba con una mesa ascender hasta allá arriba? No es que yo quiera, o sea, decir algo incorrecto. Pero mira cómo quedó la silla. Eh, no. Es... Totalmente doblada. Es importante señalarlo porque eso le da más importancia al impacto sobre el cuerpo. Y no es que yo no quiera darle importancia al daño físico que recibe el hombre que está siendo atacado. ¡Oh, oh! ¡Uh! ¡A las malas! ¡Lo sentaron fejamente contra la silla! Ahora sí que una de estas sillas podría ser mostrada. Porque daría claramente el reflejo del impacto. Amigos, y eso es cierto. Así que por favor nunca traten de imitarlos en casa ni en ningún otro sitio. Estas sillas son de metal, de verdad. Si no, escuchen simplemente y se darán cuenta. Uy, derechas en toda la frente para Dean Ambrose. Mira qué espantada le puso en la misma zona. Con qué facilidad ahí Stiles. Le dije, el espectro del ataque de Stiles es realmente fenomenal. Y en la espalda, altura del hombro izquierdo también. Bueno. Y está preparando estratégicamente la silla. ¿Algo planea Stiles? Se lució Shane McMahon al decretar esta contienda. ¡Oh, oh! Miren, mira cuántas sillas. Bueno. Hay por menos 20 o más sillas ahí debajo. Más sillas en el panorama. Ahí golpea de paso a Dean Ambrose para que no pueda incorporarse. Yo creo que esta marca se pasó de presupuesto comprando tantas sillas, tantas mesas y tantas escaleras para este evento. ¡Oh, oh! Otra cama peligrosa. Están preparándole a Dean Ambrose. Sí, la última fue bastante fea y le tocó recibirla al lobo solitario y terminó siendo victorioso. A duras penas, pero victorioso, sí. Bloquean las intenciones de Stiles por el momento. Lo vuelve a hacer. Ahora lo castigan, levemente encostado. ¡Lo elevan y lo mandan! ¡La espalda es contra la cama metálica! ¿Viste eso? No tengo más nada que decir que fue espectacular. No puedo decir que es sensacional por razones obvias, pero no puedo quitarle un superlativo. Y tampoco puedes decir que es fenomenal, pero sí fue horroroso para el físico de Stiles. La forma en que pudo manipular el cuerpo del campeón Dean Ambrose merece absolutamente ser revisitada. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Qué me va a hacer girar! Para que la espalda reciba el castigo. ¿Cómo lo lanza? Mira, mira esta última parte. Ahora, el giro. ¿Viste cómo lo lanza? ¿Cómo lo imprime Saúl? Y lo remata contra otra silla solitaria que estaba ahí en la lona. Se acerca el final de Stiles. Mira, se dice que estas superestrellas ganan millones de dólares. Pero ¿sabes qué? No hay millones que puedan compensar estos impactos. Y se lo vivió claramente Dino. Estás entrando a terreno desconocido. ¡Toma! ¡Auch! 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 Y ahora fue un emparedado el cuerpo de Stiles entre dos sillas metálicas. Y una que le cayó de golpe. Sin embargo, lo que más se necesita para poder escalar no existe en este momento dentro del ring. Él no puede llegar sobre una mesa. Tranquilo, no comas ansias. Paso a paso. No, y lo que menos quiero comer es ansias. Y en este caso menos. Que el que está cabalgando, quiere cabalgar. Y está haciendo las cosas bien. ¡Oh! ¿Qué? Contra las patas. ¿Qué? Contra las patas de la mesa. Nunca yo había visto eso. ¿Viste cómo la rompió? Sí. Ahora no puede ponerla. Desarmó la mesa prácticamente, amigos. Y los árbitros al pie del ring están sumamente atentos al estado físico de Stiles. Sí, yo creo que... Oye, ¿tú crees que puedan paralizar esto? No, 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 no. Sería un supuesto negado. Sería impactoso. Le han dado tan duro, ¿sabes qué? Ustedes quizás no lo sepan, pero la truza la tiene rota en los glúteos. Bueno, yo creo que más que roto el pantalón, tiene rota otra parte de su anatomía. Y también, claro, la nalga la tiene cortada. Sí, así es. Ataca Stiles. Ahí está, desatándose, pero no, lo esquivan. Sin embargo, gira, patada, viene, trata de engañar. Y acaba de romper la mesa con tremendo suplex acostado con el cuerpo de Dean Ambrose. Es la maestría de un campeón fenomenal. La forma de manipular el cuerpo de retador en una posición tan difícil como la que se encuentra física y mentalmente es lo que nos hace saber que estamos, papá, comandados por un campeón con todos los méritos. Y me agrada mucho el hecho de que aquí tanto el gerente general como el comisionado de SmackDown Live se han preocupado por el estado físico de los contrincantes. Aquí la labor de los dos árbitros, además de cerciorarse que efectivamente uno de los dos ha triunfado, es el hecho de que estén siempre pendientes acerca de cómo está físicamente cada uno de ellos y puede proseguir el combate. Arrebete Stiles, no afectada para Dean Ambrose. Mira, casi no puede mantenerse Dean Ambrose en pie. Pero bueno, después de lo que le hicieron. ¡Oh! Pero ahora el que se desate es el medio lunático. Le lleve los golpes a Stiles. Stiles, se le va a faltar las boladoras. Rebota en las olas de Dean Ambrose. Y no viene, falla. ¡No! ¡No falla tremendo lazo! ¡Qué lazo! Yo pensé que Stiles se iba a agachar. ¡Ah! ¡Pero no pudo hacerlo! Es que tiene los reflejos un poco lentos, Carlos, después de lo que le ha estado pasando. No se te olvide los últimos impactos que ha recibido también el Stiles. ¡Brutal! Mira la cara de los fanáticos. La reacción. Esto es increíble. Y continúa. Tiene más, tiene más. Estamos viviendo una lucha de Stiles y a otro nivel. Si Dean Ambrose se hace llamar el hombre de hierro, creo que Stiles está a su nivel. Dean Ambrose, comparado con Stiles en este tipo de combate, sabe mucho más, pero están de tú a tú, amigos. ¿A dónde van? ¿A dónde van? No, no, no. No, 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 no. ¿Qué es esto? Santa Cachucha, un poco de por favor. Bueno, acostado, hay un par de mesas al pie del ring. Quizá eso sea lo que intenta Dino, pero aleja el peligro de alguna manera de Stiles. ¡Ella está desde que puso un pie! Viene por todo lo alto, brinca. ¡Fenomenal de falla! Quedó corto. Patadita. Buscaba, aparentemente, Danny dice, pero no se lo permite Stiles y ahora lo conecta bien. Quedó tambaleándose Dino. Termina en las sogas. Viene Stiles, arremete. Catapulta de bandera. ¡Fuera, Stiles! Desea Stiles desde que llegó a WWE cada combate, cada una de sus contiendas. No importa si es pay-per-view, era Raw cuando estaban todos juntos o ahora después de la división de marcas, está en SmackDown Live. Todas sus contiendas son a uno. En todas demuestra por qué es un papauta. Muy bien, aquí está demostrando por qué ese, quien es, Dino Ambrose, arremete. Viene, va a volar, su portaventazo, ¡suicido! Y robot de Stiles contra la mesa de transmisión en inglés. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ahora lo está tremando, Dino Ambrose. ¡Mosca, mosca, mosca! Está estrellando a Stiles contra la mesa de al lado, la mesa de transmisión en inglés. Aquí cerca a nuestra mesa ahora. ¡Mosca, Carlos! ¡Mosca, Carlos! ¿Qué va a hacer? Stiles sobre nuestra mesa. ¡Peligrosísima la situación, amigos! ¡Peligrosísima la situación, amigos! Y, por eso, que crezca el que se cierne sobre Stiles en este momento. ¡Está preparando una escalera! ¡Tiene hambre sobre la mesa! ¡¿Qué va a hacer? ¿Qué va a ser? ¡¿De los armones?! ¡Está loco! ¡Está loco! ¿Qué va a hacer? ¡Por Dios! Está absolutamente loco. No puede ser. Y está preparando el camino, ablandando más contra el filo del ring a Styles. Y le da duro con el antebrazo en la frente. Y le sigue dando, le sigue dando. Oye, pero el rostro de Styles comienza a enrojecerse de los golpes. Yo he visto a Dean Ambrose hacer cosas extraordinariamente locas, pero lo que está haciendo en este combate de verdad sobrepasa todo lo que jamás he visto de él. ¡Buscando altura! ¡Esto es una locura! ¿Qué quiere hacer? ¿Qué rayos quiere hacer? ¡No puede ser! ¡Viene Dean Ambrose! ¡No lo hagas, Dean! ¡No lo hagas, Dean! ¡No lo hagas, Dean! ¡Cuidado! ¡Súper Gavazo, Bionico! Ahora, ahora, viendo con asombro, de la misma manera que el universo está viendo lo que está viendo por WWE Network. ¡Carlos! Él quedó tan lastimado como Styles. Él no puede ni siquiera moverse. Él no puede accionar. ¡Fue una movida suicida! Está completamente loco. Definitivamente el mote de loco no le viene de gratis. ¡Por eso lo llaman el medio lunático! ¡Eso es un terreno normal común y corriente para él! ¡Y el universo agradecido, aplaude lo que acabamos de ver! ¡No, no, no! ¡Esa repetición lo dice todo! ¡Obviamente! ¡Por difícil y duro que parezca lo que estamos viendo! ¡Miren! ¡Miren! ¡Escuchen! ¡Brutal, descomunal, devastador, Super Colasco! ¡Viene con el centro del pecho de Styles! ¡Es absolutamente increíble lo que estos hombres y mujeres que están con nosotros en este universo maravilloso de WWE pueden llegar a hacer! ¡Sobre todo si se trata de un campeonato máximo como el mundial! ¡Y ahora ni siquiera está tratando de regresar al ring! ¡Ahora sí tiene la comodidad exactamente de sacar, de extraer una escalera debajo del ring para utilizarla y llegar al Camerato Mundial de WWE Network! ¡Es que realmente es la única forma que tiene para ganar la contienda! ¡Todo lo que ha hecho antes es simplemente añadirle condimentos al caldo! ¡Un vistazo más a lo corrido! ¡No, no, no! ¡No tiene nombre! ¡Es espantoso! ¡Es espantoso! ¡Verlo de aquí desde donde yo lo vi es espantoso! ¡Sals! ¡Va a ser muy difícil para él que se recupere totalmente! ¡Carlos! ¡Estamos hablando de un hombre excepcionalmente fenomenal! ¡Carlos! ¡Oh, no, 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 no! ¡Cuidado, cuidado! ¡Llegando prácticamente al título mundial en este momento Dean Ambrose! ¡A duras penas sí logra llegar a las hogas ahora a Styles! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va Bill! ¡Esfuerzo sobrehumano! ¡Claro está haciendo Dean Ambrose! ¡Se resbalará! ¡Sals en la tercera cuerda de Styles! ¡Hit! ¡Súper antebrazo fenomenal para derribar de la escalera Dean Ambrose! ¡Era en mi momento de close-up para que la cámara me viera con la satisfacción que yo estoy viendo lo que acabo de ver! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo este hombre puede a este nivel de desguañingamiento volar de Sanders! ¡D ¡La adrenalina! ¡A torrentes! ¡Corriendo por sus cuerpos! ¡¿Cómo van a sentirse cuando termine la pelª Аba? ¡Es atroz el castigo que se han repartido mutuamente! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno! ¡El combate continúa, señoras y señores! ¡Ella está fenomenalmente! ¡Ha logrado revertir la situación que parecía muy favorable para Dean Ambrose! ¡Y como pueden ver! ¡Ahí van los dos! ¡Hacia arriba! ¡Hacia arriba! POR EL LADO, EL OTRO POR EL OTRO. QUIÉN PUEDE ASCENDER MÁS RÁPIDAMENTE A LA CIMA? QUIÉN PUEDE LLEGAR AL TÍTULO PRIMERO? AHÍ ESTÁN LOS DOS, TAN CERCA DE LA GLORIA. UNO CAMPEÓN, OTRO RETADOR NÚMERO UNO. QUÉ ENORME, REÑIDÍSIMA COMPETENCIA. CASTIGAN STYLES. NO LE PERMITEN LLEGAR TODAVÍA. NUEVAMENTE EL GOLPE PARA EL CAMPEÓN. EL PÚBLICO CON ELLOS DE PARTE Y PARTE. VAMOS, TIENEN. TÚ ME DAS Y YO TE DOY. SU LEGIÓN DE SEGUIDORES. LOS DOS TERMINAN CAYENDO. QUÉ LUCHA. QUÉ EJEMPLO. QUÉ SUPERESTRELLAS TENEMOS, CARLOS. QUÉ PUNTO HONOR, AMIGOS, CON ORGULLO PROPIO. ARREMETE SALCH. FAYA. LO ENGANCHAN. NO, SE SALVÓ DEL INICIÓN. EL CLASH. ASÍ ES. NO, LO ELEVA DINO. DINO. GIRANDO. OH, LA ESTRELLA CONTRA LA PATA DE LA ESCALERA. ES QUE HA ESTADO TAN SEGURO DURANTE LA CONTIENDA DE AMBROS. ES UN HOMBRE QUE DENTRO DE ESA CABEZA EXTRAÑÍSIMA LO DIJO. LOS COMBATES SE GANAN EN UN ESPACIO CUADRADO REDUCIDO. Y NO SE REFERÍA EXACTAMENTE O NECESARIAMENTE AL RING. SE REFIERE AL CEREBRO. A LO QUE ES CAPAZ DE MAQUINAR SU EXTRAÑA CABEZA. ES UN GENIO EN ESE TIPO DE COMBATES. Y EN EL RING EN GENERAL DINAMO. Y HAN SIDO SÓLIDOS SUS ATAQUES. HAN SIDO SEGUROS. CAMINO DESPEJADO. CAMINO ENCEDITO AHORA PARA DINAMO. PARA ATADOS QUE PARECIERAN. LÓGICAMENTE LA ENTREGA HA SIDO DEMASIADA. UNA COSA ES SUBIR CUANDO UNO ESTÁ FRESQUITO. Y OTRA COSA ES TRATAR DE INTENTARLO LUEGO DE TANTO CASTIGO FÍSICO. PERO MIRA, MIRA, MIRA. ESTÁN TRAYENDO DE VUELTA. HACIA BAJO. A DINO LO CARGA. LO TIENE. SALS. PERO LO ENGANCHÓ BIEN CON LAS PIERNAS. Y LO SACA CON ESAS PINCES INVERTIDAS. DEL RING STYLES. Y OBVIAMENTE SIGUE SALIENDO LASTIMADO STYLES. PERO SU LABOR ES IMPEDIR QUE EL OTRO SUBA POR LA ESCALERA. Y MIENTRAS PUEDA HACERLO, USANDO LA FÓRMULA QUE SEA, CON LA ENERGÍA QUE SEA, CON LO DISPARATADO QUE SEA, Y LO APARATOSO QUE SEA, SIGUE, SIGUE SIENDO EL CAMPERO. STYLES CON TREMENDO DRECHASO SÓLIDO. DIN AMBROS. DIN AMBROS EN UNA LUCHA FABULOSA POR EL CAMPERATO MUNCIAL DE WEE. ESTO ES LO QUE UNO QUIERE VER EN UNA LUCHA DE CAMPEONATO. LO QUE DIJO OTTA VELA ANTES. YO NECESITO QUE SEA UN HOMBRE COMO EJIS TALZ QUIEN DEFIENDA ESTE CAMPEONATO. O COMO EL MIS. LO DIJO EL, NO YO, YO REPITO. SALTO MORTAL DIVERTIDO. Y ENGANCHA A DIN AMBROS. QUÉ GRAN MOVIDA. LO HAN DEJADO NOQUEADO CON LOS OJOS ABIERTOS. QUÉ, QUÉ MANERA DE ENTERRARLO CONTRA EL PISO. AHORA NO PODEMOS OLVIDAR QUE LA ESCALERA SIGUE EN EL CENTRO DEL RIM. PERO EN ESTE MOMENTO. PUM. EN ESTE MOMENTO LA SITUACIÓN REQUIERE OTRAS MEDIDAS PARA ASEGURARSE QUE EL MEDIO LUNÁTICO NO PUEDA REGRESAR. LÓGICAMENTE SI AHÍ HAY MESAS PORQUE NO UTILIZARLAS CON TAL PROPÓSITO. PREPARANDO EL CAMINO HACIA LA VICTORIA APARENTEMENTE STYLES. OBVIAMENTE ES EL MOMENTO DE EL. ES EL MOMENTO DE EL. VA A INTENTAR CASTIGAR SOBRE UNA MESA A DIN AMBROS ES OBVIO. PERO PRIMERO HAY QUE ALANDARLO Y LO SABE BIEN STYLES. AHORA DESDE DONDE SE VA A ALANZAR. BUENO, ES UN HOMBRE QUE SABE HACERLO. Y YA LO VISTE CUANDO ESE ANTEBRAZO FENOMENAL FUE DIRECTAMENTE HASTA LA PARTE ALTA DE LA ESCALERA PARA DETENER A DIN AMBROS QUE ESTABA YA A SEGUNDOS DE SER CAMPEÓN. SUBIDAMENTE LLEGA LA ENERGÍA PORQUE VE LA VICTORIA ACERCA. STYLES SE VA A ALANZAR DE SE LA CUERDA SUPERIOR. PUEDE HACERLO, PUEDE HACERLO, PUEDE HACERLO. ES INCREÍBLE. LO CONSIGUE, SE ELEVA, VIENE. AH, QUÉ GIRO. TREMENDO GIRO Y SUPERPLANCHA PARA ROMPER LA MESA CON EL CUERPO DE AMBROS. ¿QUÉ MÁS? Y UNO DICE, ¿QUÉ MÁS SE PUEDE HACER? Y ESO ES INCREÍBLE. SERÍA NECESARIO GRABAR Y VER LAS CARAS DE TODA LA GENTE QUE ESTÁ AQUÍ. LA SORPRESA DE SENTIRSE REPRESENTADO POR UN CAMPEÓN ASÍ. INCREÍBLE. ES REALMENTE FENOMENAL, NO HAY OTRA FORMA DE DECIRLO. DE PARTE Y PARTE. AUNQUE EL QUE TIENE EL APODO ES EL, STYLES. MIRA EN LA QUERIDA, EL GIRO Y LUEGO CALCULAR EXACTAMENTE LA SUPERPLANCHA PARA QUE TERMINES AHÍ SOBRE TU RIVAL. MORTAL Y MEDIO, IMPULSÁNDOSE DE UNA CUERDA QUE SE MUEVE A ESTE NIVEL DE CANSANZO Y DE EXIGENCIA. MUY POCA GENTE, MUY POCAS SUPERESTRELLAS SOMO ELLOS. PAPÁ, DEFINITIVAMENTE ESTAMOS MUY BIEN REPRESENTADOS CON ESTE CAMPEÓN. ES EL FENOMENAL Y NO HAY DUDA. AUNQUE EL PREFIERA IMITAR A CIERTO PUNTO A OTRA SUPERESTRELLA, NO HACE FALTA QUE EL DIGA QUE ES LA CARA QUE CONTROLA EL LUGAR. ES FENOMENAL, PUNTO Y APARTE. ES PARA MÍ EN ESTE MOMENTO EL HOMBRE MÁS IMPORTANTE DE LA INDUSTRIA. Y LA GENTE APLAUDE. COMIENZA A ACENDER, PERO HA VISTO ALGO, HA VISTO ALGO. OH, JAMES. EL ALFENYIQUE. EL ALFENYIQUE. EL ALFENYIQUE. EL ALFENYIQUE. EL ALFENYIQUE. Y ESTO NO ESTABA EN UN HOSPITAL. BUENO SE SALIÓ, ESTABA VIENDO LA LUCHE EN LA CASA Y VIENE. CHICO, ESTO FUE MANDADO POR. Y SUSPENDE EL ASCENSO DE SAS, QUE YA TENÍA LA VICTORIA EN LAS MANOS. ESTO FUE MANDADO POR DANIEL BRYANT. YO NO PUEDO CREER QUE DANIEL BRYANT Y JAMIE MAC NO DETENGAN ESTO, CHICO. NO CREO QUE TENGA NADA QUE VER CON ELLOS. Y SE LO DIJO, ATRAVIÉSATE EN MI CAMINO. MUESTRAME, SACARÁ TU LA TUYA Y TE LA VOY A PARTIR. SACA TOTALMENTE DE CONCENTRACIÓN A STALZ. ABANDONA SU PROPOSITO Y ESTÁ ATACANDO SALVAJEMENTE. Y DE MANERA INMEDIATA A JAMES ALFORM. QUE TRISTE QUE UNA LUCHE TAN MARAVILLOSA DE ESTE NIVEL, DE ESTE CALIBRE, RECIBA ESTA CLASE DE PORQUERÍAS. PERO QUÉ EN EL ROLLO ESTÁ COMETIENDO STALZ? QUE LE IMPORTA A EL QUE APARECA EL JAMES? PERO SI ESTE CABEZA DE CHURRO HA ESTADO DICIENDO QUE LE HA GANADO 3 MESES. PERO ES UN ERROR GRAVE DE STALZ. SUPERLAZO. VUELVE AL COMBATE DIN AMBROS. NO TENÍA POR QUÉ HABERSE SALIDO DEL RING. NO TENÍA POR QUÉ HABER SUSPENDIDO EL ASCENSO HACIA LA VICTORIA STALZ. QUE GRAVE ERROR COMETIÓ. Y LO DEJAN AHÍ TENDIDO SOBRE LA ESCALERA METÁLICA. EL MOMENTO ES DE AMBROS AHORA. EL MOMENTO ES DE DIN AMBROS. ¿Y TÚ CREES QUE DIN AMBROS NO SABÍA QUE ELBUS ESTABA AQUÍ? DE VERDAD? CON TODA CERTEZA. TEN FÉ. TEN FÉ. EL ERROR FUE DE STALZ. AHÍ MÁS NADIE QUIEN CULPAR. AHORA HÁBLAME DE CÓMO LAS VACAS VUELAN. ¿POR QUÉ SE SALÍÓ DEL RING? PORQUE DIN AMBROS SABÍA. NO. DIN AMBROS SABÍA. EL MITO HACIENDE SENGURO Y FIRMEMENTE HACIENDE HACIENDO HACIENDE SENGURO Y FIRMEMENTE HACIENDO LA VICTORIA. DIN AMBROS HACIENDE HACIENDO LO PROPIO DEL OTRO COSTADO DE LA ESTRUCTURA AJ STYLES. AHÍ ESTA EL CAMPEÓN. AHÍ ESTA EL CAMPEÓN. HASTA EL FINAL. HASTA EL FINAL. SÉ LE ESTÁ HACIENDO DIFÍCIO LA DINO. DIRIGASA Ó LA CABEZA. Y CÁETE. ¡Gracias!